¡Hola, hola! Bienvenidos a otro nuevo video Y pues aquí estamos nosotros cuando andamos haciendo limpieza en la casa Vamos a hacer limpieza aquí donde ven lo que es esto Pues porque nos vamos a pasar para este cuchitril Entonces aquí va a ser el cuarto de mi mami y aquel cuartito que ya se está cayendo allá abajo Aquel va a ser el mío, entonces por ahorita Este es un pedacito de bro que está allá abajo Es el pedacito de terror que venga allá abajo Entonces aquí hemos decidido arreglar para instalar lo que es mi mami Pero pues se va a llevar bastante tiempo porque como no tenemos dinero Entonces lo que vamos a hacer es ponerle así como está acá abajo una turalita Y arriba más lámina y después ver si se le pone un ailo para que no le agote Igual aquí se le va a poner duralita abajo y lámina arriba Y lo que sería aquí va hacia la puerta Así que pues ahí están viendo el proceso en los videos de nosotras Como vamos a ir arreglando y primero Dios nos salga la pensada Porque andamos o las mujeres y a veces o lo pensamos y no nos salen de cosas Yo pienso más o menos como hombre Pero no nos sale Los pensamientos son de hombres pero las cosas me salen de mujer Y en hacha En hacha las mascotas tenemos ahí que nos va a llegar a la pequeña luna Ya se va a comer los animalitos que salgan Los piojillos los van a comer ahí Pues ya van a ver este cuchitril a ver como nos queda allá cuando esté arribadito Ahí hay que escarbarle para sacarle las marcas Va a quedar bien vergón Ahora tengo el chuzo A ver como le dije en otros lados va Nosotros le llamamos chuzo Ahí díganos ustedes si chusellan ahí también Miren chuzo Con ese se ocupa para ir a sembrar Menos mal que ya lo está escarbando Bien hondo está Ay no me dejan ustedes hacer algo bueno Antes yo no he visto comprar un par de llenas y me ando molestando Colaboren para las llenas Dice Mira sencilla estaba pesada pero pesa Aquí deje Yo tengo ruma pero al momento debo hacer por eso Y a mi que me dicen Tanía es así que nos vamos a petar Aquí gente las dolores Las dolores no hubieron puesto Las remedios y las dolores Tanía remedios Que ando quitando esto de todos modos Todas estas piedras van a quitar Ay no me gusta la parte Cuando se supone que íbamos a trabajar Hijo amiga ando recogiendo piedras Es que como ella dijo Es que las loquitas recogen piedras Ustedes ya saben Te voy a botar un ladrillazo Como ella dijo Vamos a sacar el primero de las muertas Y no son dos Pues no pueden agarrar ninguna No es que estaba viendo como la loquita recogen piedras Ya se guardaron machucos con estas piedras Y la otra lo gusta No es que no es que la raza Ajá Es así y mejor lo hubiéramos movido para poder pasar A nosotros nos hace daño trabajar Fíjole una vez agravado Uy allá me van a hacer Esperen, esperen, ¿por qué te pongo a mierda? Ese es un decir Ay no, ya me yendo todo Apúrele, ya me está yendo todo el trasero también a mí Ay no Para qué me cuesta Yo me voy a servir la mente a lo que son Y no es la que le dejé Yo me la voy a ir para arriba Si vos no la querés yo tira Yo voy viable, soy, yo soy Hasta no me pongo entregarme los quesos El queso de tener gallina Ay bajos a mí pues Tírala, tírala Yo qué, tira El chancletazo, ahí por una mala palabra Ah, bien A ver, equipo Yo mando aquí así que puedo Tírala Ay, me va a arrucar la mano Ya ven, aquí está para comenzar a hacer mi casa Ya está la ña, ¿dónde vamos a poner? Ah, pues no se moja Este es el que no quiere, se moja Aunque me alargo que no me moje yo Miren cómo está Para que te dejo que aquí no cae agua Yo le dije que compramos Nailo, eso lo había traído a la cafetería Ajá, un Nailo le hubiera amarrado en las esquinas a llaves Y le hubiera puesto un palito así a venta para arriba Ya ven, que pienso como hombre Pues sí, entonces como hombre Como hombre, ¿por qué está pensando en el palito? Ajá, vamos a poner la leña Oh, mira Pues sí Allí Allí Sí No, 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 no Ahora, vamos a poner un plástico Hay que poner una lámina ahí Ya aquí Ajá, no, que ya Ajá Ahí se le tiró Ahí lo pongo en el camino Que ni cocinan Ahí, ya técnicamente Ay, está, te modificación ¿Dónde está Juan María? Uy, está caliente Una serpiente Eso sí, se lo puedo traer La agarraste, la agarraste La agarraste, la agarraste La agarraste, la agarraste La agarraste, la agarraste La agarraste Aquí les han dejado la pancha para que planchen Pero como son araganas No les gusta planchar Tomo, diría Tú eres el coche Tú eres el coche ¿Y estos palos? Este es de ¿De cómo se llaman? Es de vieja ¿De naranjas? Esos de gracia de ustedes Uy, como el perezoso Ponen las ramitas, llevan el viejo Pero van muriendo Para malas hormigas ¿A quién están matando de adentro? ¿A quién están matando de adentro? Sí Y bueno, sí, está Luego nos llamamos Ni... 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 ¿Cuándo te arrepiaste? ¡Arrepiáte, Satanás! ¿Cómo vamos? ¡Ay, qué le apreste maña! Tengo que taparte la boca para no decirla Con cuidado, que puede haber un... Una culebra o un... Un alacrán La agarro Y me la como, esa que... Y me la como, la chupo Después de esto, mira Que ya agarramos bien Va a dar una buena fulidiada Así voy a echar veneno por los flujos Jajaja Cuando el chavo tiene miedo Y le hace la patina Jajaja Eso es muy peligroso, agarrar la culebra ¡Uy! ¡Ya me metes el palo! ¡Uy! ¡Ya me metes el palo! ¡Ya me metes el palo! ¡Uy! 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 ¡Ese va a estar maría! Jajaja Jajaja Solo de maría la llevo Sí ¡Mirá! ¡Ya ahí ponga la carnita tierna! Debajo de ese palo Hay otra maderita Mira para primer Este otro lado Venga para que pase Ah ese esta bueno Para ponerlo ahí Debajo de ese palo Y un alacrón tierno Del otro ¡Ah! Un escorpión Lo voy a agarrar yo Para que no me pique Es bueno ese Dicen que es bueno tener Este, los alacranes en la casa Miren El ganchito de mi niña Cuando estaba chiquitita Jajaja 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 Vamos a encerrar la nariz Hayamos una mechupa en la mazorca Para los pollos Para los pollos de la vecina Gran vecina La vecina, vamos a ir a conocer Esta ha dormido Se despierte La despierto Esta bien, miren ¿Así es una que te gusta de ese tamaño? Mira, no quieres una No Así es de los ojos de los calzoncillos y bien No me estén permitiendo Ya, ya después se te pega Yuli Cuando, cuando, cuando A ver que va la chuta Mira Mira Para los hancudos, Chele De veras, esos buenos los mata de fuerte Los mata los altas medias Tarantas Ahí están ¿Qué es? Como que es aceite Mira las paletas que le trajo a los bichos desgraciados Ahí ando Como pican Quejas no queremos ¿Vaya a jugar? Sí Ahí está Ahí vamos Sí, déjole Bueno pues, mi amor Espero no que les haya gustado este pequeño video Nos escriben un próximo Besos y bendiciones Se van a moto, dice Sí